Hola, tremendo casonon, Kila Kila Hola, hola Hola, madre Oye, yo estoy buscando casa, loco Oye, yo también ando buscando casa, de hecho, esta es la que estoy, mi último cauteo Ah, si no te gusta, yo me la quedo, wey Es lo que estoy disfrutando Eh, ¿estás tú solo o hay alguien adentro? Está buena, está buena Eh, solo está, aquí Kurumi Mira, wey, podemos entrar Sí, sí, no más, creo que le tienes que picar aquí a esto, no sé portugués, pero si le picas puedes entrar Pero mira, tiene un green screen acá Sí, 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 veo, está preparado, wey, este pedo, está preparado, mira, green screen ¡Ah, la madre, tiene esa cosita! Sí, la cosa que hay, y te habla, se enoja si la mueves A ver, espérame, 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 pongo volumen al mapa Ah Ah, ven, saudades de casa Ah, no tengo más respeto nessa merda de casa No tengo idea que diga en portugués, pero Pero me reclama algo Pero mira, apenas está conociendo la casa, está chida, mira Pásense, les doy el Soy Kila y welcome to my crib Este, de entrada Sí, este, de entrada ¿Sí ven los carritos o no ven los carritos? No Veo una guitarra ¿Por qué no los ven? La guitarra, ah, sí, la guitarra Es que luego tienes que hacerle Mira, le haces como, es de los que tienen menú como del Sao Hola, ¿me escuchas? Sí, un poquito, a ver, me voy Hola, hola, hola Escucho como si estuviera al lado Ok Provecho Provecho Mira, güey, mira, güey Hay algo que tenemos que dejar claro, Kila Antes de continuar, porque si quiero ver la casa, está chida Ok, por, sí, ¿qué pasó? Mira, güey Quítate Míranos a ambos ¿Ven? No estoy hablando con la cámara, sí Ajá Míranos a ambos Ok Sí ¿Quién es el verdadero Gamster? Híjole Híjole, a ver Denme, denme su mejor paso A ver, a ver A ver, muestra Bravo Bravo No le sabe, no le sabe Me encanta, a ver Gamster A ver, por favor Tú, demuéstrame tu habilidad, otro Gamster Espérame Esto es un clásico Híjole Híjole, fíjate que para mí que eso fue una animación, eh Así como que le picaste aquí en el menú y fue animación No lo sé El de este Gamster se vio muy real Este otro Gamster se vio medio actuado, la verdad Un poco fingido Pero yo soy el real, de verdad Eh No, no lo ¿Tú qué opinas Gamster? ¿Es el... ¿Él es Gamster? ¿Es el Gamster? ¿Es el Gamster? Ve, está diciendo que no ¿Acaso le estás diciendo mentiroso a Gamster, Gamster? Pero él no es Gamster, yo soy Gamster Yo lo veo, yo veo a Gamster muy Gamster Y mira, y él no me está intentando convencer Entonces, él está muy seguro de lo que es Este post... No, güey, yo soy Gamster Yo soy Gamster Mira, ¿sabes qué? Pongamos esa parte Vamos a ver la casa Creo que... Creo que ambos... Son Gamsters para mí Ok, pero hay que ver la casa menos ¿Sabes qué? Podría... Podría que... Él sea Gamster y tú él chocas ¿Cómo saberlo? Ah, madres, güey, una casa así, loco Ah, sí, aquí tiene el tubiño para... Para, pues... Tú sabes, ¿no? No, Asabi Ven, ven, aunque no puedas, este... Empecé nomás Irín... Sí, que venga Este... Sí, sería como mi casa, ¿eh? De hecho, quiero comprar una casa al chile Voy a pedir una ¿Una casa? Sí ¿Qué es esto? Mira, aquí, aquí... A ver, déjale Es para... Es para que le pegues Tienes que subir un poquito porque está alto, pero... Le picas Ajá Y arriba de ti, arriba de ti salió el... No ¿No puedo bajar más? No, es todo Pero, ¿a dónde le pico para que empezar? Ok Bueno, me gustó, pero... ¿Qué pasa ahí? Madres, ¿qué pido? ¿Esto qué es? A este cuarto no he entrado A ver, espera No eres Gamster No eres Gamster Hay un montón de... Hay un montón de... De... De literas aquí En... Por alguna razón Les gustaron mucho las literas Casi todos los cuantos tienen literas No eres yo No eres yo O tú no eres él A ver, a ver, a ver No, yo no le hago así, güey Yo no le hago así En todo caso ¡Ah, la madre se sabe! Yo creo que si me ha hecho así ¡Qué vino! ¡No, hombre! No, no, no Pero no sé yo, güey No sé yo, no sé yo, no sé yo ¡Ay, bebida, loco! Ahí, ahí Tenemos... Coca-Cola Guaraná Antártica Esa no sé qué es ¿Sabes tocar la guitarra? Antártica ¿Otra cosa? Eh... Eh... No Nada Pero... Pero... Pero cuando me ven así Con la guitarrita Ya nomás tengo que hacer un... ¡Prum! Y ya es como... ¡Uh! Ya se emocionan Sí, se emocionan, se emocionan Es que esto es para... Ok, es un cuartito pequeño ¡Ey, güey! ¿Aquí un es? ¿Aquí un es? La sala Con la televisión Con unos... No sé cuáles ocules en esos Pero... Tengo tu madre de guitarra ¡A la madre! Hay algo aquí adentro, loco ¿Sí se ven? ¿Sí funcionan? Sí, güey, sí funcionan Vean, banda Vean, 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 vean Se los voy a poner a ustedes ¡Qué loco! Te metes a VR Chat, güey Y dentro hay unas gafas VR Que te las puedes comprar Y estás otra vez en VR Chat ¿Qué pedo? ¿Quién buguió esta madre? ¡Puiste tú! No, Gamster Gamster not No, no Tú no eres real Gamster se puesta bien Tú no eres real No, Gamster, Gamster ¡Ven, vean! Mira, mira, mira Mira que hay acá Mira que hay acá Te invito a pasar al sótano ¡A la madre! ¿Qué es esto? ¡A la madre! ¡Un cinema, loco! Ve Hasta tenemos un cinecito aquí VIP Para traer a la bandita Y a las muchachas A las muchachas ¿Qué otra? Oye, ¿has encontrado buenas casas, güey? La neta, es la primera que veo Bueno, la segunda La otra estaba muy fea ¿Qué onda, banda? Venimos aquí Vemos una película Que no fueron tan repetidas Vemos una película con... Con... Con los mutes Así, discretamente El problema de ver una película con los mutes Sería que tendríamos que verla en inglés O subtitulada al inglés ¿Qué haces? Es para decirla ¡Ay! Te estiras y aquí no vas en corto Así como Está... Está... Pa de la película, ¿no? Este... Está bonita Sí, está interesante Pero... Espera, déjame ya Casi... Casi... Casi tan bonita como usted compare Sí Oh, pues ¿cuál estamos viendo? Digo, digo, no, no Perdón, no, ya Ay, es que la... No, no sé No sé qué está... Es que así es como se aplica, pues No que la está aplicando yo contigo Ah, ok No mamis No mamis Le sabe, güey Ah, perro Oye, pero porque es música nupcial ¿Nos vamos a casar o qué? Espero que no Nos vamos a casar Que pedro Oye, pero no estamos en misa también, ¿qué? Mejor tócate un corrido No, ay, ay, sin hostilidad, sin hostilidad, sin hostilidad Pórtese bien Es raro ese gámster, eh Es raro ese gámster Estás muy raro, güey A ver El gámster regular ¿Qué dice? Barreira Barre... Uy, what the fuck Entre fileiras Barreira entre fileiras Entonces, tú tienes que decirlo con... Barreira entre fileiras Ándale, ándale, ándale Que ya con el acentito ya... Chacha poquito mejor No tengo idea que haga, pero... ¡Wow! Es como que es una barra entre... ¡Oh! Miren, 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 miren No es, banda, no es Miren, no es Eso no hace gámster Eso no hace gámster Está muy oscuro este lugar Pero lo que pasa es que este lugar está oscuro porque es cinema Si vas para acá afuera, güey Está iluminado Que es lo que... A mí me gusta, güey, que esté iluminado este pedo ¡Ah! Es una cárcel, güey Afuera está bien iluminado, Simón Para cuando se porte mal una mute, güey Sí, así le dices Mira, oye, ¿me pasas algo ahí al fondo de la alacena? No, no, no Este es para cuando se porte mal, güey Tipo de que haga algo que no debía, güey Y tú dices Órale, pa la... Pa la... A ver, métete Métete Es que tienes que hacer la discreta Tienes que decirle de... Algo a... Tienes que... No, sí, sí, sí Pero es la zona de castigo, güey La zona de castigo, güey Es más morra... Es la más morra del placer ¿Podría traernos más? ¿Entra? ¿Entra, entra? Entonces... Ah, sí, aquí vengo por más chela Puedes salir Bueno, oye, ya traje más... Ya tra... Ya tra... Oye... ¿No puedes salir, güey? Eh... ¿No puedes tocar el botón? ¿Y cómo abro aquí? ¿Dónde está el botón? ¿Dónde? No lo... Está acá arriba No veo Botón Saque... No Ayuda ¿Cómo salgo de aquí? ¡Oh, miren eso, banda! No ¡Eh! Hay un segundo piso ¡Qué chido! Ya veo Les gustan las literas Mira eso ¡Eh! ¡Eh! Mi nueva placa Futura, güey ¡Ayuda! Algún día voy a tener una placa así, güey ¡Eh! No sé cuándo las dan ¡Sáquenme de México! Digo, de... ¿De Brasil? ¡Sáquenme! ¡Eh! ¡Ayuda! Les juro... Les juro que esa droga no era mía ¡Oh, la madre! ¡No, que me encontré, lujo! ¡No! ¡Yo quiero ver! Esperate, esperate ¡Es mi casa! ¡Me dijo que si era mayor! Ok Este... Me dijo que estaba soltera No sabía que era de mi compa ¡Eh! Caíste en la misma trampa que yo, ¿verdad? Digo, caíste en lo mismo que yo No, ya Ya estás fuerte Sáquenme de la chapucársela Ay, bueno, mira Con una... Con una cerveza antártica Hubiera sobrevivido aquí adentro, pero... ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.